Mejor productor New Style, Jump Style, uno de los hombres que la verdad que está apoyando mucho, muchísimo al Jump Style, además se ha venido con sus jefes, ¡DANY BPM! Bueno, yo recuerdo que el año 2009 fue un año muy feliz para mí, ya que recibí el primer premio de mi trayectoria, fueron los DJ Owners, recibí el premio mejor productor de Jump Style del año, y además fue la entrega en la sala pirámide que se hacía los DJ Owners y la sala estaba reventada. Bueno, en primer, agradecer a todos los que apoyan el Jump Style, a todos los que pinchan los discos, a toda la peña de Seth 4A2, a Joan. Me acuerdo que por aquel entonces sacaba mis primeras producciones en el sello Bond Records de Alemania, y estaba de residente en mi querido Seth 4A2, y ya empezando a despegar mi trayectoria como artista de Jump Style y también el propio estilo dentro del país. Y a todos los que hacéis posible que el Jump Style poquito a poquito vaya subiendo y pronto dará mucho ruido en España. Gracias a todos y a la revista DJ One. Gracias.